Ay, ay, me cambiaron. Vaya yo de negras. Vamos a ver qué podemos hacer. Dejo una dragoncito. Todo teórico, ¿eh? Dama de dos. Ok, en roque corto. En roque largo. O al fin C4, ¿cuál va a jugar? Roque largo por C5. Ok, ok. Caio por C6, B por C6. Al fin C6, dejamos la calidad a ver qué tal se pone. Incluso aquí le metemos H6. Voy a tener que quitar esto. Seguramente tenía que quitar eso. No lo sé, no lo sé. Pues no debo estar mal. Tampoco debo estar muy bien que digamos, ¿no? Ok, vamos a meternos, si torre D8 sea mejor. Mantenerla para B8. D8, a ver. Ok, ok. Pues que voy a F4. Vamos a tocar esto. Bueno, estamos jugando muy rápido. No debo estar tan mal aquí. Ok. 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 Solo que acomodar la dama, ¿no? Porque. Ese sí está mal colocado. La dama F8. Ok. Incluso podemos meter un gallo de 4 en algún momento. No está mal. Pero por ahorita vamos a meter la dama un poco al juego, ¿no? Creo que esto está protegido. Ok. Me quiere cambiar. Ya podemos meter la dama H6 ahí. Clavando, amenazando. Blam, 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 blam. Tiene que cubrir con dama. Bueno, tiene que protegerlo con dama, con torre. Y le vamos a hacer E4, ¿no? Después. Y aunque coma, tas, tas, tas. ¿Cómo estamos de peón? Esto quedamos con peón de menos. A ver, dama H6. Se cubre, por ejemplo, si se cubre con torre. Hacemos E4. Si me coma el peón. No, le volamos una torre. No puede. Tiene que hacer una más E2. Ok. Es interesante, ¿no? Pago por ver qué tiene este muchacho. El mago. Ahora metemos E4. Supongo que dama C2. Peón por. Todo por, todo por. Ok. E4 no debe estar mal. No debería estar mal. No lo sé si esté mal. Ok, 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 ok. Que hay un tema táctico aquí. No estoy viendo. No lo sé, no lo sé. Incluso le podemos meter el fill por. Con hack, ¿no? Para evitar. No, no veo qué puede hacer aquí, ¿eh? Incluso le podemos comer de torre. Para obligar a cambiar ahí. No veo, no veo. Sí, le vamos a comer de torre. Y ok. De dama. Ay, qué bonita partida. Le estamos metiendo, ¿eh? Dama por. Le estamos ahora haciendo hack. El final debería estar ganado. Pero. Creo que no hay necesidad, ¿no? Creo que hay que comer un poquito más de peones. O por lo menos eliminar el peón libre. Antes de cambiar dama. Vamos. Le podemos dar un hack de Jackie Chan. Hay que ver, oja que que doy. Como buen chapo que soy. Ok, cabello de cuatro. Yo tampoco es como que haya gran cosa. Ok, entonces ahora nos vamos por. Pues por ese peón, ¿no? Ok, ahí no está amenazando nada todavía. Caballo F6 y caballo G5 están cubiertos completamente. Incluso no sé si irme por este que toca el caballo. Y lo aleja, ¿no? Yo creo que. A ver si me lo ando comiendo, ¿eh? Ok, le damos un hack de Jackie Chan. Todo está cubierto. No tiene nada que hacer aquí. Otro hack. Se cubre. Todo cubierto. No sé si irme por ese peón. También le podemos hacer el fil por C5 primero. No debe haber nada. Ok, me pide cambiar damas. Pues sí, podríamos cambiar ya, ¿no? O tal vez no. Primero cambiamos este. Primero le comemos este. Pago por ver. Es un dama G4 primero. Dama B3. No sé, no sé si cambiar de una vez. El final debe ganarse fácil, pero. O sea, ya. No sé si aquí le cambio. Quiere meter truquitos este. Este chaval. Ya ni siquiera estoy viendo qué basura está diciendo ese muchacho. Ese muchacho. Ok, le quitamos un par de casillitas. Incluso de una vez le... No, no tiene caso hacer eso. Ok, eso no sirvió de nada. Mejor le damos un hack de aquí a Kichan. Porque tenemos aquí otro hack, ¿no? Sí. Y entonces avanzamos. Y seguimos avanzando. Ahí le bloqueamos un par de casillas. Ok, ya me regala la pieza. Y se acabó, señores. Vencimos al mago. Ok. Nada más, ojo ahí, no, cuidado. De hecho, creo que, vamos a meter el caballo aquí mejor, creo que ahí le coronamos ya, sin problema, x, x en la vida, que nos coma. Un hack de Yaki-chan. De una vez le comemos este, el alfil ni siquiera lo metemos a la acción. A lo mejor sí, para apresurar aquí un poquito las cosas. Damos otro hack y se acabó la partida. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Bien. 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 Bien.